Bienvenido, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, mi Oscar? Él sí sabe de belleza. Él sí nos va a precisar. Bienvenido. Claro. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué nos vas a platicar? Pues bueno, principalmente... Vente a ti en medio. Sí, sí. Ah, muchas gracias. Principalmente invitarlos el día de mañana a que vean el programa especial de Buscadores de la Belleza. ¿Conducido por quién? Perdón. Conducido aquí por nuestro amigo Michel. Ay, ay, ay. Es el día de mañana a las 5 de la tarde, aquí por Televisa Monterrey. Y bueno, verán un poquito del proceso de sesión y búsqueda de las partícipes. No es tan sencillo, tan simple como la gente a veces lo ve, de que se presenta nada más la chica. Aquí el tema es que se preparan y hay que ver un poquito de la preparación también. Oye, Oscar, yo te quiero preguntar rápidamente, ¿por qué se hace a partir de este año este reality? La primera vez, ¿verdad? Porque antes sabíamos que estaba el casting, estaban las pruebas, pero ahora lo quieren televisar. ¿Por qué se hace esto? Claro, mira, tomaron 6 estados como estados pilotos para este proyecto, entre ellos Nuevo León. Y bueno, es como que invitar un poquito a la gente a que siga todo el proceso. No es como les he comentado hace rato, no es nada más de que la gente la ve ahí y la juzga, de que está guapa. Pero hay que saber que la chica se preparó, que la chica se disciplinó, hizo ejercicio, comió bien, etc. Oye, además es bien importante que lo veamos, que bueno, ahí vemos la realidad de las cosas. Es decir, porque yo vi un fragmento del programa donde mi querido Mitch entrevista a las chicas que tuvieron la oportunidad de encontrarse con Lupita Jones. Y para ellas fue como, ¡wow! Un shock, impresionante. Eso impacta y eso es realmente agradable el poder verlo, que es real todo lo que se vive en nuestra belleza. Imagínate que el comentario te lo dé Lupita Jones. Híjole. Exacto. El hijo de belleza. Alguien que sabe, te diga, ¿sabes qué? Tu cabello no me gusta. El primer encuentro de una chica postulante, ¿verdad? A hacer nuestra belleza con una experimentada como lo es Lupita Jones. Bueno, cállate. Así es, así es. Bueno, de lo mejor, ¿no? Entonces, ¿mañana a qué hora? Mañana a las 5 de la tarde, aquí por Televisa Monterrey. Oye, Oscar, y un dato muy importante. Ya sabemos que próximamente se va a enfrentar este partido de México contra Holanda. Y sabemos que la señora Lupita Jones ya le ganó una vez a Holanda. Ya a una mexicana. O sea, México ya le ganó a Holanda. Eso sí, ¿eh? Bueno, al menos en belleza. Al menos en belleza ya le ganó. Ahí está la tendencia. Fue en Las Vegas. ¿Cuántos meses? En el 91, Lupita representó a México en Miss Universo, en Las Vegas. Y bueno, como suplente o como primera finalista de Holanda. Y Lupita le ganó. Oye, Lupita sigue igualita. Es lo que a mí me impresiona. Lupita sigue igualita, sigue igual de guapa. Y qué bueno que una persona así que se cuida, que sigue igual de guapa, puede dar su punto de vista. Claro, sus consejos. Y puede criticar. Porque ella ya llevó esa corona a nivel internacional. Representó de manera maravillosa. Ahí estamos viendo este video. Claro. En donde le dieron la coro, flores, todo. Claro. Bueno, pues es nuestra directora, ¿no? Es la directora nacional de Nuestra Belleza México. Oye, qué buen detalle nos ha dado. Sin duda alguna, eso nos da esa... Que la verdad, México siempre va adelante. Y al menos México ya le ganó a Holanda. Ya. Y le vamos a volver a ganar. Es belleza. Oye, bueno, rápidamente, ¿cómo ven las chavas que entraron? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué tal están haciendo? Bueno, mira, tenemos 10 chicas que están preseleccionadas o seleccionadas en esta etapa. Están trabajando muy fuerte en el gimnasio, están comiendo bien, están con cambios de imagen. Y se las presentaremos a Lupita Johnson en la siguiente eliminatoria. A ver qué tal. Ah. O sea, ¿son 10 que ya están seleccionadas para? Para pasar al último filtro, que es con Lupita. Después de eso ya sabremos quiénes son las participantes. ¿Habrá otras seleccionadas? No, ya no. Ya, ya no. Ya son todas. Solamente 10 y de ahí vamos viendo cuánto nos quedan. En serio, vean, yo se los recomiendo. Yo estuve ahí conduciendo y realmente las chicas sufren, las chicas lloran, las chicas se divierten, las chicas están felices. Realmente es un cúmulo de emociones y una experiencia maravillosa que ustedes deberían de compartir con las chicas de Nuevo León que estarán debatiéndose esa corona y esa banda, ¿verdad? Así es. Y el 22 de julio tendremos la final de Nuestra Belleza Nuevo León. Oh. ¿Quién de ellas? No se lo pierdan. No se lo pierdan. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Por la información y por todo. Mañana a las 5 de la tarde se va a perder Buscadores de Belleza. Buscadores de la Belleza. Buscadores de la Belleza.